muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 48 de starfield bueno nos encontramos en la llave este fuerte o base de la flota carmesí sabéis que estamos haciendo la flota carmesí hoy continuamos desde donde lo dejamos en el capítulo pasado que está interesante el tema en busca del legado de cricks aquel especie de tesoro vale que vamos digamos pista por pista avanzando hacia él y porque empezado en este punto aquí es donde están todos los jefes de la flota carmesí para digamos que esto es el centro de mando de los jefes de hecho aquí dentro está delgado vale que anda dando vueltas me he dado una vuelta por toda esta base pues para investigarla un poco vale y hay dos cositas que os quería comentar de aquí antes de continuar la primera es que aquí donde está delgado que es nuestro jefe actualmente dando vueltas para atrás y para adelante bueno pues si nos metemos a gracias hombre pues aquí en este cuarto que supuestamente su camarote bueno aparte de yo arramblarle munición y todo porque aquí se pueden coger las cositas vale pues aquí había un libro que nos ha abierto una localización del planeta tierra entonces vamos a ir a hacerlo lo primero y ese libro es el siguiente vamos a verlo por aquí es este diario de kiyosuke nagata y nos dice vale este libro estaba ahí si lo queréis coger está aquí y aquí estoy como mi abuelo y mi bisabuelo antes que yo sé que jamás saldré de esta prisión mi esposa dijo que mi familia estaba maldita los nagata pensaban que los espíritus a los que ofendimos nos dejarían en paz cuando nos fuésemos de osaka vale que es a donde vamos a ir esa es la localización abierta que te abre este libro en la tierra pero puede que estemos malditos y todo porque robé leche maternizada estas leyes son implacables o sea por eso le han metido en la cárcel vale le metieron en la cárcel han dejado desamparados a mi mujer y a mi hijo y aquí estoy cada vez más enfadado creen que pueden abandonarnos sin más un planeta olvidado pero sólo alimentan esta cárcel con más cuerpos más rabia más venganza algún día la alcaide lo pagará tal vez este alcaide no pero se arrepentirán de su justicia y nuestra venganza será leyenda es como que les han metido pero a ver por algo que no tiene mucho sentido no del diario de kiyosuke nagata uno de los primeros prisioneros de la reja que también es donde metieron a jasper cricks al delegado de cricks digamos al fundador vale al que finalmente ejecutaron por organizar un motín entendemos que el motín fue también en el que estuvo cricks implicado bueno importante lo que nos dice por aquí y entonces que sepáis que el libro que es a donde vamos a ir se coge aquí vale en el camarote de los jefes pero antes de irnos también tenemos que hacer otra cosita bueno tenemos que hablar también con me acuerdo cómo era la elementa ahora leeremos la misión pero antes de la misión vale este ascenso simplemente subir bajo un piso que se puede subir y bajar por también por escaleras me he dado cuenta vale pues aquí teníamos que irnos también algo que os comenté que es cuando nosotros venimos aquí venimos haciendo visita turística de toda esta zona pues nos van digamos mostrando un poquito los traders y hay uno en concreto yo me los he hablado con todos vale hay uno en concreto que es weapons supplies esta es tactical gear y creo que está en la que está a la izquierda aquí efectivamente esta os dije que pone en euro amps vale cuando vienes con el recorrido de la pasada misión no podías hablar con ella pero ahora ya sí y efectivamente nos venden neuro amplificadores nos vende 3 neuro amplificadores que nos potencian nuestras habilidades pero de qué habilidades estamos hablando sabéis que ahora mismo tenemos una habilidad con la f que puedes controlar a ciertos npcs simplemente ahora podemos decirles que vayan de un sitio a otro pues esto dependiendo de las perks puedes conseguir diferentes poderes gracias a ese neuro amplificador bueno el tema esto está en social entonces que sepáis que cuando ahora hablemos con ella nos va a dar la opción de comprar 3 neuro amplificadores y para darle contexto tengo que explicar esto vale vamos a comprar sólo uno para no liarnos vale vale uno es el de intimidación vale otro es el de instigación y otro es el de diplomacia vale entonces nos va a permitir comprar neuro amplificadores que nos potencian la diplomacia la intimidación y en la instigación que es la diplomacia la diplomacia dice puedes obligar a un objetivo de nivel igual a el tuyo a dejar de luchar durante un tiempo es decir si potenciamos la diplomacia puedo decir a un enemigo que me está atacando que no me ataque y ya está vale si potenciamos la intimidación nos dice puedes obligar a un objetivo de diferente a huir durante un tiempo limitado es decir la intimidación lo que hace es que ese npc que me está atacando que huya que se escape vale es un fear y el último que es el más potente instigación vale que nos dice que puedes obligar a un npc igual al igual a tu nivel tal a atacar a sus aliados durante un tiempo limitado por lo tanto este se vuelve contra sus propios contra sus propios aliados es bastante potente es de las tres yo creo que la entiendo que la mejor dependiente dependerá de la situación en sí pero creo que la mejor es la de instigación por lo tanto ahora cuando hablemos con ella vamos a comprarle la instigación vale es que lo que traigas cree que nos lo pone como atuendo que sepáis esto está en la pestaña de atuendo y tenemos tres concretamente nos venden euro boss mark 1 mark 2 y mark 3 el mark 1 nos aumenta la intimidación vale el mark 2 la diplomacia y el mark 3 la instigación que es el que hemos dicho que es el que creo que habíamos dicho este no de hecho es más caro de los tres vale con lo cual nos compramos este y como nos le equipamos vale entonces ahora la instigación será un poco más potente entonces ya que vamos a darle un poquito al tema este de la instigación pues vamos a pillar la perk no esta instigación que es el de para que ataquen a sus aliados no sé si lo usaremos pero pillarlo y enterarnos un poquito del procedimiento entonces ahora me pillo la perk de instigación y ahora podremos forzar a los npc a que ataquen a sus propios aliados vale un puntito simplemente esto y ahora nos equipamos ese neuroamplificador que lo único que hace es potenciar aún más esa instigación vale lo tendremos en atuendo y en este momento teníamos si tú te puedes equipar un equipamiento un equipo que por cierto este es nuevo vale todo el equipo me lo he comprado por aquí nuevo para ir un poquito el rollo de los piratillas estos de la skin el casco operaciones es el que ya teníamos de rio y en industrias y ahora podemos equiparnos el neuro tag mar 3 que nos aumenta un 15% la instigación me lo equipo igualmente igual que el resto de estas cositas vale es como equiparte los imágenes me lo pongo yo así ping y ya está ya lo tenemos vale algo bueno tampoco de vuestro sentido bueno el equipo ahí lo veis el que me pillado que este curiosamente el equipo que te venden aquí es muy cheto que lo sepáis vale enviado el equipo este que lo podéis el traje especial espacial este es más potente tienen mejores defensas es mejor traje que el de nissina fijaros lo que estoy diciendo era el mejor que teníamos hasta ahora pues este comparado aquí es mejor con la salvedad de que no tiene perks es gris vale no es ni legendario ni épico ni ya es gris no tiene pero aún y todo lo que son las habilidades o sea lo que son los digamos la resistencia física energía tal es mejor fijaros que chetada vale hemos pedido todas las persentos si yo tuviese que elegir uno elegiría el otro de nissina porque es legendario que tiene más habilidades y tal pero esto que sabéis que está muy bien vale y ya que estamos en la facción esta pues me lo pongo y lo mismo hecho con el casco he pillado el casco de ellos un poquito el que más me ha gustado el más potente que también era potente este casco lo que no les he comprado es jetpack porque es la que teníamos estaba bastante por encima vale entonces la jetpack mantenemos el que llevamos bien y el resto creo que hemos comentado todo entonces lo que vamos a hacer es irnos a la tierra pero ya que nos vamos a ir de aquí de esta estación vamos a continuar la misión vale y cuando nos vayamos aquí de la estación a ver si no me pierdo cuando nos vayamos de aquí en vez de ir directos a la quest que nos manden que teníamos que ir a una especie de como como de crucero espacial o algo así como una especie de fiesta para robar información y tal igual pero pues justo antes de eso nos iremos a la tierra hacemos lo de ir a la tierra al lado de okinawa me sale no no es okinawa es como es osaka vale tenemos que ir a osaka que es la ciudad más grande de japón y luego continuaremos con la flota vale quería explicar todo esto para dejarlo aquí bien atado vale la misión la dejamos el capítulo pasado dejamos aquí hablando con matis que nos había amenazado vale y la misión en sí de la flota carmesis es estaba lejos del pasado nos dice naeva mora quiere comentarte algo tendremos que hablar con ella cuando estés en el last nova que supuestamente es donde os digo que tenemos que ir al crucero vale habla con naeva en el last nova yo creo que nos dará un poquito instrucciones no lo hemos decidido ahí estás vale mira llevo meses preparando un golpe en la siren of the stars con ese imbécil de ropa no pienso quedarme sin cobrar así que sabes que que vas a rematar la faena tú por lo que te ayudaría si supiese que me estás hablando refrescante la memoria ya nos lo comentaron pero bueno te lo voy a contar calla y escucha roko me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico que se celebrará en la siren of the stars en el evento van a dar algo llamado el premio al salvador de la tierra que vale decenas de miles de créditos así que es fácil mientras estás en la siren luciendo esas credenciales de calma quiero que te hagas con el premio y me lo traías es verdad que nos teníamos que hacer pasar por rollo de galbank que es a quien pretendemos robar no preferiría centrarme en el legado de crics ah es que esto es otro rollo pero entiendo que en el mismo sitio no pues le voy a decir que preferiría centrarme en el legado que es la misión principal entiendo que esto nos va a abrir un filón secundario y preferiría tener el dinero que vale el premio en mi cuenta así que vas a tener que encargarte de ello mira puedes hacer todos los chistes que quieras y poner excusas pero si no vuelves con el premio oeste te lo voy a descontar de la paga yo me voy a llevar la pasta sí o sí de ti depende la cantidad que quieras llevarte a ella le sale el negocio redondo tú me manda a tomar por culo si no lo consigues te lo quito a ti te conseguiré el maldito trofeo a ver lo que dice delgado de esta amenaza quizá acepte la reducción de salario y así me quito de líos pero rokov querrá su parte no a verlo le voy a decir lo de delgado sí y a quién crees que va a apoyar delgado en un conflicto a ti antes que a mí venga ya muy bien grumete eso es todo ahora mueve el culo a la siren y tráeme lo mío o sea que entiendo que esto va antes que el otro porque todo el rato me llama grumete porque eso es exactamente lo que es un grumete carne fresca seguro que hay un nombre bajo toda tu inexperiencia pero sinceramente a nadie le importa así que acostúmbrate a oír eso hasta que te ganes tu puesto en la flota serás grumete para todos vale vale lo que tú me digas si tienes preguntas lo que tú me digas no me he quedado ni con tu nombre bueno venga coñas aparte entonces nos tenemos que ir de aquí y me ha quedado claro como que deriva la misión principal en secundaria entonces igual habrá que dar prioridad secundaria pero no sé si se estará metido dentro de la misma quest o no informa del progreso de la misión en la usa o sea que antes de avanzar en esto pero voy a ver si nos ha metido por aquí algo está ya la teníamos la carga de pruebas otra forma de empezar la flota carmesí vale me imagino que se podrá hacer esa misión suelta más adelante vale actividades no tenemos lo del lugar de referencia en la tierra vale pues vamos entonces antes se ve que cada cierto tiempo primero os dije que sí y luego os dije que no ahora os tengo que decir otra vez que sí se ve que cada cierto tiempo tienes que ir a la web a la uc vigilance a darles el parte de cómo vas avanzando con la flota y en este caso antes de hacer todo el rollo del crucero todo lo que nos ha dicho y tal se ve que tenemos que volver a ir entonces una vez de que cojamos ahora nuestra nave nos vamos a ir primero a la tierra hacerlo de la ya sabes eso de la localización es un tris vale es un minutillo vale embarcamos en la hammerhead me cambio de la nave que con la que nos escapamos de la reja me he vuelto a poner la hammerhead porque aquí por cierto venden naves aquí tienen de todo vale eso es como una ciudad esto de la flota carmesí esto de la llave es como si fuese una ciudad vale de aquí despegamos desacoplamos bien y en vez de hacer la misión irnos a la uc vigilance vale nos marcamos la misión bueno no sé si la tenía marcada me he marcado ya creo que sí me he marcado la misión no vamos a irnos aquí no 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 la misión de actividades que es la que queremos ir a hacer de osaka en la tierra y así vemos ese tema pues nos vamos a ahí lugar de referencia osaka vale esto es el planeta tierra todas estas localizaciones ya habíamos estado vale en todas estas es el cairo londres nueva york esto es la nasa pues nos vamos a osaka supongo que hay alguna localización por ahí pero bueno es cuestión de encontrar ya sabéis que estas telas abren libros que te vas encontrando por ahí bueno y esto entonces es osaka que es la segunda ciudad más no creo que es la segunda o tercera no me ha quedado totalmente claro ciudad más grande de japón vale creo que la tercera después de tokio y otro sitio vale fue capital en el pasado osaka y este rasca cielos debe ser rasca cielos más grande de japón que se dice fácil que se llama aveno arukas y tiene una altura de 300 metros vale ahí lo podéis ver que yo aunque me aleje la dimensión a ver porque no saltas ahora la dimensión es brutal vale es algo espectacular de hecho fíjate lo que te digo con vuestro permiso me voy a hacer un guardado paralelo en este punto vale y quizá vendré a hacer alguna capturilla en modo foto en condiciones porque es guau espectacular bueno este traje me mola que sepáis lo que es la esquina vale lo que es la skin de este traje me mola y bueno una auténtica pena que en estas localizaciones de la tierra pues no haya nada realmente o sea lo que hay es esto el más impactante es el de egipto es del cairo vale pero es una pena que joder con la magnitud que tiene el juego como no le han dado algo dentro del edificio algo no te digo gran cosa pero algo no no se va a hacer nada ni siquiera puedes intentar subir y no tengo mal entendido vale y lo único que tienes que hacer es pues pillar esto que es el logro por así decirlo de esto ya esta textura por cierto esta textura que está pasando como que no ha cargado bien la textura de esta de esta roca no bueno sin más pillamos esto globo de nieve 2 acá que es la misión vale y lo miramos objetos nuevos globo de nieve 2 acá es este vale que se supone que esta es la ciudad y este es el rascacielos que tiene como una triple escalera es muy distintivo el rascacielos porque tiene una triple escala ya digo son 300 metros no sé si cada escalera corresponde a 100 metros o no puede que sí o que sí vale bien pues una vez hecho esto ahora vamos a continuar con la misión en la que estamos de la facción vale que es la de cos del pasado informa del progreso en la uc vigilance pues nos vamos allí e informamos estamos dentro del mismo sistema la uc de villanás está aquí vale seleccionamos aquí el objetivo vale y atracamos pues sí que se ve que cada digamos cada no sé si cada misión o cada ciertas misiones pues al final hay que venir aquí a pasar el parte para que te digamos para que te decantes yo creo para que te decantes en plan de de que el de qué lado de qué bando estás no de qué sabe lo que os digo no que realmente estás con nosotros o te has vuelto del enemigo creo que tienes que dar un poquito parte para que en esas conversaciones no me digáis por qué o qué resultado puede tener al final o igual me lo estoy inventando todo pero la sensación es esa no sigues con nosotros o no sigues con nosotros a ver comandante sigo con vosotros aunque no vas a vuelto qué tal ha ido he logrado infiltrarme en la foto carmes sí confío en que este plan salga a pedir de boca esto es lo que pienso me he podido infiltrar en la foto carmes sí pero empiezo a tener mis dudas a ver también me da cosillas ver qué pasaría si intento engañarles a estos que también estaría bien pero de momento me he cansado esta farsa y quiero dejarlo pensaba que me estabais monitorizando le voy a decir esto hasta con nuestro mejor equipo de espionaje no podemos monitorizar mucho en la vigilance podemos captar comunicaciones locales y usar escáneres de larga distancia para ver a dónde viajas pero una vez en tierra dejamos de seguirte si nos acercamos demasiado no sólo nos exponemos a un ataque también podríamos cargar nuestro tapadera y acabar todos muertos pues venga logrado enfrentarme pero empieza a tener mis dudas no lo primero vale confío en que este plan salga a pedir de boca entonces hacemos progresos perfecto buen trabajo grumete estaba seguro de haber engañado delgado pero no iba es muy aguda la tía superar su examen no es ninguna tontería has descubierto ya algo que merezca la pena pues sí delgado estaba buscando una nave de galván llamada legado de creeks que transportaba una especie de fortuna perdida claro aquí está el tema de si se lo dices o no se lo dices se lo voy a decir legado de qué me suena ese nombre un momento me estás diciendo que delgado puede haber dado con el legado de creeks supongo que es posible hace poco inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas creo que es real se inventado no delgado cree que es real créeme ya he pasado por todo eso con delgado el medio bueno vamos a ver si delgado andaba tras fantasmas o es más listo de lo que creíamos a ver qué tenemos por aquí no no hay registros de un transporte de galván llamado legado en la base de datos creo que delgado intenta manipularle qué te parece porque galván que está ocultando algo delgado no es ningún idiota si se ha jugado el cuello para conseguir esa información tiene que andar detrás de algo hay que tomarse esto en serio qué vas a hacer ahora buena pregunta se supone que tengo que abordar una nave transestelar para robar las credenciales del archivo de galván ahí está hay que robar ese archivo y a ver si en ese archivo está la nave que buscamos que se perdió hace 100 años la que llevaba el tesoro muy listo delgado muy listo si fuera tú intentaría hacer lo mismo no podemos dejar que delgado se haga con lo que podría resultar ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás comandante y si me dirijo a nueva atlántida podría presionar a los ejecutivos de galván para que me den información y tomar la delantera no dejemos que todo siga su curso tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información de momento creo que es suficiente hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte jasper creeks era astuto pero por alguna razón nunca fue allí porque éste sabe que no fue actuaré según lo planeado porque no matamos a delgado y ponemos fin a esto como sabes que jasper creeks nunca encontró el legado porque la flota carmesí sería un adversario totalmente distinto y creeks no habría desaparecido hace años aunque hubieran escondido dinero a través de esa computadora humana sin ya voz nuestros investigadores contables habrían hallado los datos no la flota carmesí está pasando por estrecheces no han visto tanto dinero desde bueno desde nunca pudieron haberse hecho con el dinero y como buen tesoro haberlo escondido y esperar el momento de utilizarlo y luego pudo suceder otra historia o sea una cosa no tiene por qué ser la otra pudo encontrarlo y luego pasar otra historia no venga actuaré según lo planeado yo que sé el simbolación es mentales mías si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos sería un desastre para los sistemas colonizados necesito que hagas todo lo posible por traernos más información y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar podéis en retirados 20.000 tacadas tú días van fuertes aquí también eh vale y nos dice asalto nos da asalto al banco perfecto cambia la película cambiamos de misión creo que esta es la sexta misión de 10 que tiene la facción por lo tanto estamos ya llegando a un barrio al final para descubrir más sobre el legado el transporte de galvan con una enorme cantidad de créditos tengo que ir a la siren of the stars el crucero capitaneado por rokov ex miembro de la flota carmesí viajamos a las sirens of stars desde aquí no puedo viajar sistema olimpo tenemos que irnos a nuestra nave muy bien pues bajamos pinta muy bien la cosa está esta esta vacación me ha sembrado hay un poquito la no sé ganas de saber qué es lo que pasa realmente de quien miente que no miente y luego también que lo que tú hagas quizá influye que no sé cómo puede influir pero en digamos en darles el poder quizá a los unos a los otros o tiene 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 su tiene su aquel vale venga pues viajamos a las sirens of stars que había mostrado que era un crucero estelar directamente debería de saltar esto eso es tenemos cuatro en gravitacionales para allí que por cierto estos de la flota carmesí los de la los de la llave si a frena 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 o maya toque al toque hemos aparcado el toque hostia que os quería hacer una cosa pues aquí donde veis la hammer head en la llave estos los de la foto carmesí tienen una nave exactamente igual pero todo rollo oscura con las mismas estadísticas pero igual de todo pues todo oscuro y tal y cual se llama de otra forma pero también te la venden vale con otro nombre sin más a ver atracamos en las aires después del toquecito de chapa era un crucero según nos lo vendieron yo lo entendí como era una especie crucero de lujo crucero estelar bien que no sé muy bien es si a nivel de al crucero de fiesta de fiesteo o a nivel de jefazos habla con eugen y rokov que era el jefe hola buenos días saneamiento activamos y aquí supongo que podríamos ir pillando todo pero como es de robar voy a cortar un poco vale vamos a ir de relax mirando eso sí si sale alguna revistilla lo que sea importante vale por cierto pilló un par de huevertos que llevo en el inventario habrá que colocarlos puerta esto se me abre sin más maniquí esto será un poco mierda pero por si acaso antes de voy a mirar tío no voy a robar los sé pero voy a mirar estadísticas son una mierda son una mierda del otro supongo que será igual por mirarlo vale más que nada el cuchicheo aquí estar seguro de que no nos dejamos nada cheto vale seguimos estamos este rock off ya este es el jefe ya era hora de que aparecieras quiero saber lo que está pasando llevo intentando atraer la atención de delgado no sé tres años y que consigo nada excepto silencio administrativo ahora de repente justo cuando neiva y yo estábamos a punto de dar un buen golpe por nuestra cuenta va delgado y me ordena que te ayude eso es lo que el otro golpe vale es el que nos ha dicho la chica no 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 a mí me interesa que hagas esto pero las órdenes de la misión son del rollo del legado de crics no pero ellos ya tenían un plan para casualmente ha coincido es que sólo cumple órdenes deberías alegrarte de que delgado cuente contigo entiendo que pueda ser desconcertante porque cumple órdenes del legado no me vas a enseñar la nave o claro claro primero una visita seguida de una cena formal en la mesa del capitán y de coña vamos a dejar clara una cosa estás aquí por negocios no de vacaciones así que empecemos con lo de la ofrenda de paz repentina de delgado a ver yo sólo cumple órdenes imaginaba que dirías algo así más leales soldaditos para la causa de delgado muy bien como quieras bueno el mensaje de neiva decía que estás aquí por dumbrowski te mandó aquí solo para eso o te encargó también que robaras algo ahí está entiendo que dumbrowski es al que tenemos que robar la información de galván pero lo otro me lo está insinuando o sea que esa es la otra misión que él tenía con la chica no sólo estoy aquí por eso nadie va me ha pedido que robe el premio al salón se lo voy a se lo tengo que decir claro este nos ha insinuado que estaba con la chica prefiero no decir nada más vale tú verás por si acaso por lo visto lo tienes todo bajo control entonces porque tienes como objetivo a un ejecutivo de galván no es la presa típica de la flota carmesí porque ese interés hasta hay que tomarlo como si fuese de los nuestros ahora mismo delgado quiere las credenciales de calvante de dumbrowski pero no le digo por qué no aún no confío en ti lo suficiente para darte información delicada esto es lo que pienso pero decisión la puta cara pregunta lo que quieras no te voy a dar más información sirve de cara total que consideras tú una presa típica se lo voy a decir tío sus credenciales así que vas a asaltar la sucursal de galván de nueva atlántida buen golpe muy lucrativo y muy peligroso pero si vas tras una mina de oro como esa cuenta también conmigo o no vas a poder acercarte a dumbrowski estás a punta al carro está claro que tienes algo en mente vaya parece que alguien aquí tiene poderes psíquicos estás en lo cierto no quiero dinero quiero volver a la flota carmesí a tan simple como eso amigo y por estar en la flota ya pero no estás en situación de exigir nada ahora mismo haz lo que se te dice claro entiendo que con esto te va a decir que sí porque es él lo que quieres ir a la flota carmesí estás hablando en nombre de la flota no ayúdame a llegar hasta dumbrowski podrás volver a la flota yo creo que con esto me ganó más la con su confianza no yo creo que sí yo creo que sí lo voy a decir que sí y luego ya veremos muy bien muy bien ves no era tan difícil ahora hablemos de negocios igual ni de coña pero es un abonado a bordo de la siren of the stars seguramente se pase más tiempo de crucero por las rutas espaciales que trabajando por suerte la siren va a celebrar la gala benéfica de la sociedad de preservación terrícola larry no va a poder resistirse a presumir de su influencia para conseguir lo que quieres tendrás que asistir a la gala charlar con sus amigos filántropos y sacar algunos trapos sucios y no matar a nadie no he traído mi atuendo de gala entonces yo hago el trabajo y tú apenas mueves un dedo no voy a esquiva de eso voy a pasar de todo esto y hablo con dumbrowski no decir eso hay algo que saber de la gala el evento es toda una farsa un puñado de ricachones reuniéndose para correrse una fiesta a esta gente no le puede importar menos la preservación terrícola o cualquier otro asunto benéfico bueno le voy a decir lo del atuendo de gala no pues estás de suerte porque no es de etiqueta así que sin problema esta tarjeta te dará acceso al salón de baile mirador estelar si me necesitas estaré relajándome en una de las salas de arriba si si entra y mézclate con la multitud a nadie le cae bien de un broski así que estarán más que dispuestos a airear sus secretos le van a poner verde todo no se me da bien mezclarme mientras sea alcohol gratis de qué clase de secreto estamos hablando es un ejecutivo vip es decir que se lo ha currado mucho muchísimo le ha costado sangre sudor y lágrimas llegar hasta la cima la otra opción ha pisoteado mentido engañado y traicionado para subir por la escalera corporativa por lo que he oído esto se ajusta más pues ya nos vamos entendiendo a una última cosa trident equipa todas sus trans estelares con lo último en detección de amenazas acústicas es decir que si pierdes la paciencia y matas a todo el pasaje de la nave los guardias estarán sobre aviso y te lo harán pasar mal en fin supongo que con eso basta para empezar buena suerte pero entiendo que aquí esa opción como que no que se abre sobre el premio al salvador de la tierra que eso la sociedad preservación terrícola y porque no me encargo a números que cojo las credenciales a verlo decir esto de la preservación terrícola que no más esto no según ellos su objetivo es conmemorar el alma de la tierra la cultura las gentes y los ideales del pasado por lo que a ellos respecta la tierra ahora está muerta por lo que sienten que es importante preservar los aspectos que quedan hombre en realidad esto es lo que pasa cuando la gente con demasiado dinero y tiempo libre se junta para sentir que aporta algo a la sociedad hombre pues a mí la idea a veces bien que es que te diga vale está bien información y cuando tendremos que hablar con gente ahora para saber por dónde van un poquito los tiros no es todo congelado muy bien me marca entonces dos objetivos aquí asalto al banco bien tenemos dos objetivos opcionales y luego lo de preguntar a los miembros de la sociedad por dombrowski puedo matar directamente a dombrowski o descubrir la ubicación del premio vale lo de la ubicación del premio esto es lo que nos pedía la chica que es lo que vamos a intentar antes de lo de hablar los intentarlo ya que estamos porque si no la pastuqui creo que palmamos nosotros a ver creo que la única opción es ir por aquí no vale de este punto tampoco estaría mal a ir haciéndose algún guardadito que bastante peña vale vale esto este rollo cafetería vale aquí tenemos puerta en esta puerta donde me da vamos a guardar por si acaso la puerta me da invitado el capitán rokov cuarto cerrado le doy la bienvenida a ver como que es una de las naves más puntenas que trae es que luego aquí puede haber más misiones que te traigan aquí vale a ver les voy a abrir la taquilla solo para ver a cotillar el cotillo puro el cotillo puro que tenéis aquí ostia pensaba que era un weberto si llegase un weberto nos la jugamos si no no merece la pena vale venga va seguimos tenemos esos dos puntitos ahora el opcional vamos a ver cuál es pregunta a los miembros ese es descubre la validación del premio vale ahí lo tenemos el de arriba vale 29 metros hay que subir las mejores vistas son las del salón de baile miradores pero no sé si se subirá por aquí a ver aquí nos estas naves modernas se manejan más o menos de forma autónoma vale vale la fiesta es ahí la fiesta es ahí vale el baile vale salón de baile mirador estelar pero antes yo quería hacer el otro me alegro me alegro me alegro que igual ojo igual me tengo que colar o algo así por alguna el capitán robert dice que tiene acceso a todas las zonas voy a ir por la otra zona vale por la otra zona no vaya a ser que tengamos algún otro acceso o quizá es desde el propio salón de baile pero lo mejor de mi trabajo es tener acceso a todos los que se voy a ir abriendo que todo esto me parece que son camarotes traiden tiene que haberse dejado una fortuna equipando esta nave con triple redundancia en casi todos los sistemas vale pues no veo que haya otro hostia 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 este cuarto hostia aquí tienen caja fuerte y potente maestro tal y cual vale ojo hueberto 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 se viene se viene hueberto oculto se viene el hueberto y esto solitud de negada yo que sé por cotillo lo que es esto además rechazo de tu petición de regreso a esto es lo que a esto es la flota carmesí o sea que aquí estaba rokov pidiendo reingresar en la flota carmesí y claramente delgado le dice si quieres que me fije en ti te aconsejo que pruebas a rapiñar algo de valores de ese montón de basura que tienes por crucero me ha dicho naeva que te inventaste que no tenías antecedentes para que te contratase pues ya tiran puesta aprovechalo de parte de lo que saques a la flota o sea que pega el palo saca buena tajada y con eso viene por eso por eso le interesa ayudarle a la chica naeva a pegar el gran palo porque es lo que le ha exigido delgado para volver a la flota carmesí vale pues entonces entiendo que para ir me da que la vueltecita está pues acaso teniendo que para ir a al objetivo opcional hay que entrar aquí pues acaso voy a guardar vale entramos al salón de baile porque si no he visto otra entrada para el opcional vale a ver aquí en principio como que no vamos a ir casco no sé qué a ver esto que este casco que de qué casco estamos hablando mira que hostia le va de cojones a nuestra skin hostia pinta muy bien con la skin tío es el mismo rollo lo voy a robar me van a ver tío espera espera en oculto no detectado quién me ve no me ve aquel me ve aquel pero si me pongo aquí ya no me ve a ver eso me interesa tío ese casco lo he visto bien a ver igual es una mierda de estadísticas pero tío lo he visto me ha molado aunque sea solo por la skin tío más que nada le va al pelo total a lo que tenemos me lo robo vale y ahora sí que una vez que lo tenemos vamos a comparar estupendamente con el nuestro cascos vale entonces este comparado con el que llevamos puesto es peor en todo es peor en todo pero pega más es peor en todo pero pega más me lo pongo a por culo esto lo robado en teoría si en el momento de robarlo no te ven mira 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 es que apacar aquí no se ve aquí no se ve el casco porque estamos interior pero mirar la esquina ojo no pega pega y si merece la pena creo que ha merecido la pena entonces ahora de aquí vamos vale no es esta es la que se abre con la llave mirar y el otro objetivo donde está el opcional el objetivo final ahora donde me lo es es pregunta eso es el de hablar pero el otro objetivo porque no no porque no me lo pone ahora el otro objetivo me explico solo me marca un objetivo no pero antes me marcaba no olvide tener a mano en todo momento su pase mirador estelar o no podrá acceder al salón de baile puerta si si espera espera voy a guardar tío esto es una salida pero no es por donde hemos entrado entonces me extraña que no nos mande que no nos marque la cuesta al objetivo opcional al otro objetivo porque si salgo si me lo marca entonces ahí dentro no está el objetivo pero estamos en otro punto gente vale un punto es ese y el otro punto al otro punto ahora me lo ubica abajo a a a a a u lulu esto es que mira vale 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 estoy totalmente perdido vale estoy totalmente perdido por aquí podemos subir no entiendo que a toda esa zona del bareto modrid y dios qué guapo está esto de bien y de aquí digo yo que podremos bajar experto pero esto no tiene pinta no hay un ordenador tal y cual pero a ver por aquí por ejemplo puerta necesito escaleras de de bajada esto que es tío puedo entrar aquí no hay nombre de traident luxury lines te doy la bienvenida a bordo vale vale no quiero ni robar ni nada a beber por el otro lado porque si viaja con niños busco escaleras de bajada pues no sé por dónde llegar no quería no 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 quería hacer esto es que lo mismo a ver es que lo mismo tengo que hacerlo si quiero bajar porque el objetivo me lo ubica aquí no 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 tengo que bajar espérate la ubicación es que me lo ubica aquí tío que dices descubre la ubicación del premio a cojones es que está dentro hay la hostia me estaba volviendo loco bueno a ver viene bien gente viene bien porque así hemos visto esta zona de hecho quería verlo de arriba también que se ve que es un rollo cafetería deluxe total mirar qué espectáculo vale a nivel diseño toda esta zona bueno 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 muy bonito todo esto bien entonces el objetivo cuando entramos en la sala de fiestas el objetivo opcional no me lo pone porque lo tengo que buscar te dice está aquí pero dónde si tiene alguna solicitud específica diríjase a uno de los asistentes del crucero bueno pues no tengo ni idea de dónde puede estar ese tesoro ese rollo vale el que ese premio del que me están hablando ha estado bien una barra con la peña a ver trae del miembro de la sociedad para yo que sé a ver hola presidenta de la miembro de la sociedad que sabes sobre larry sabes algo sobre el premio al salvador de la tierra es el que buscamos benjamin bayou de neón ganó el premio la primera vez que se otorgó pero dejó la sociedad hace un par de años vale entonces igual no está aquí el premio de lo que estamos buscando que me puedes contar sobre la sociedad preservación terrícola es una vergüenza que la tierra esté en un estado tan lamentable pero me alegro de que la sociedad tenga el valor de hacer algo al respecto sabe que sabes de larry dumbrowski larry posee la categoría ejecutivo de nivel a en galvanque es decir que puede acceder a la cuenta de quien quiera con solo tocar un botón pues tampoco ha sido un cosa no a ver tú es una preciosidad de transestelar siempre lo mejor para la sociedad a ver este no nos dice nada Sheila Holbrook es la presidenta del comité del premio este año por la forma en la que mima ese trofeo venido a más cualquiera diría que es su retoño ojo lo de sila vale lo de sila nos ha desplegado digamos vale vale voy a hablar de falta ser rico para contribuir vale 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 o sea que hablando con esto hablando con esta elementa que no tiene ningún nombre nos ha cambiado la fase de la quest de lo del premio y ahora nos manda esa misma digamos línea de misión a hablar con seila sobre el premio 7 donde está seila pues ahí está el tema que no tengo ni idea vale es eso no vale nos lo ubica ahí arriba por lo tanto no está en este no está en esta zona no entiendo a ver había que subir entonces hay que subir por aquí nos vamos a es esta es esta es esta es esta es importante no tengo tiempo que perder con memeces ah sí estoy muy ocupada preparando la ceremonia así que venga 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 he oído que estás a cargo del premio al saludo de la tierra así es de hecho me he encargado del traspaso del premio 7 de los 9 años que lleva dándose ¿por qué lo preguntas? bueno ya sabemos quién lo tiene importante tienes que estar nerviosa con algo tan valioso en tu camarote ahí le metemos un poco para ver si realmente nos dice que está en su camarote o no ¿no? no va a ser tan tonta para decirlo estoy a ver si averiguo quién va a ser el ganador de este año me encantaría hacer un vistazo a ese fabuloso premio no nos lo va a entregar ahora paso el premio vale vale vamos a ver esto del traspaso bueno el premio al salvador de la tierra es único ya solo los diamantes azules son insustituibles como no es posible fabricar un nuevo premio cada año se pasa de un receptor al siguiente a que no lo tiene ella yo superviso el traspaso y me aseguro de que haya suficiente seguridad durante el transporte que ganó el año pasado o sea que el premio realmente no se gana solo lo tienes un año y ya está pero qué mierda es esa ¿han robado alguna vez el premio? ¿conmigo al mando? hubo un desafortunado incidente en el que mi predecesor intentó vender el premio al mejor postor pero se resolvió rápidamente por supuesto pasará el resto de su vida en una claro en tu camarote no yo entiendo que no lo tiene ella o ya se lo han dado a ella y luego ya lo otorga ¿en mi camarote? por favor ¿acaso crees que soy idiota? te diré que el premio está a buen recaudo en la caja fuerte maestra del despacho de la sobrecargo bueno ahora si me disculpas tengo cosas ¿ya nos ha dicho dónde está? vale siguiente fase vamos a ver nos ha dicho bastante bastante tonta averigua cómo acceder a la caja fuerte de la sobrecargo bueno a ver la quest a este punto va bien guardamos aquí y seguimos entonces ahora hay que salir de la sala de fiestas dejamos Dubrovsky oeste para luego nos centramos aquí en el en el robo en el robo básicamente ¿será por aquí? ¿será por aquí o será por arriba tío? si es aquí si es aquí ojo 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 ah hay que hablar con esta fíjate que antes había venido hasta aquí yo es un placer tenerte a bordo o sea que va a ser esto ordenador de seguridad cuarto tal tal vale hay que engañarle a esta de alguna forma quizá te doy la bienvenida a mi despacho soy la sobrecargo jefa Murata en que puedo me gustaría echarle un vistazo al premio solo lo he visto brevemente pero te aseguro que es una preciosidad por desgracia el objeto está guardado en la caja fuerte a la que solo se puede acceder con la identificación apropiada vale ¿te puedo ayudar en algo más? ¿quién tiene la identificación? vale tío consiga la identificación hasta luego Lucas vale viaje seguro vale hay que ir a por la identificación ahora que la tiene consiga la identificación del premio a ver habrá que robarla ¿no? seguramente otra vez otra vez a la fiesta otra vez a la fiesta bueno esta misión va de mareo pero molan molan estas misiones en caso de confinamiento recuerde volver a su camarote con calma otra vez hablar con esta ¿perdona? otra vez hablar con esta tienes que seguir con esta sin interrumpir a ver que tampoco tengo yo todo el tiempo en el mundo necesito tu identificación para eh tu 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 no sé si es que se eh espérate un poco espérate un poco eh no no quiero hablar contigo ah no puedo quitar la conversación le voy a decir directamente que necesito la identificación me va a decir que no evidentemente ¿cómo dices? ¿y por qué iba yo a hacer algo tan estúpido? a ver la que claro le puedo persuadir me tendría que eh le voy a decir nada olvídalo y me voy a echar será lo mejor y me voy a echar una hipolita ¿vale? a ver como le convencemos eh hay que convencerle así vale eh ayuda a ver nos vamos a la hipolita debería de tener aquí ¿vale? metrisco una hipolita de estas que nos aumenta 20% la persuasión más las perks de persuasión que lo tengo en social ¿vale? persuasión a ver como lo tenemos persuasión aquí lo tenemos en más 30 es decir ahora mismo tenemos más 30 más 20 50% más de probabilidad de persuasión tienes que seguir ahora sí ¿vale? como dice ahora sí ahora sí que lo intentamos y a santo de qué iba yo a aceptar una exigencia bueno alguna manera habrá de solucionar esto sé que te ayudaría ojo manipulación con el chip mental esto es rotísimo ¿no? más 5 eh tenemos autopersuasión por cierto ¿vale? podríamos usarla habrá que usarla va a ser mejor que me llegas la corriente esto esto funciona sí o sí me está empezando a cuadrar lo que dices ay la hostia sé que te ayudaría a encantarme si te dejaran eh tan solo te pido información bueno en este segundo turno vamos a intentarlo ¿vale? y si no sale bien con esto le metemos autopersuasión ¿vale? tan solo necesito información esta a ti no te acabará salpicando de verdad no tiene por qué creernos pero bueno podría estar bien cógelo y déjame en paz de una vez oye ¿te parece si esto se queda entre tú y yo? si el premio desaparece la aseguradora no tiene por qué tomar cartas en el asunto lo que tú me digas vale ya sabes que tenemos la identificación para ver el precio o sea para ver el premio ahora tendremos que ir donde la de antes y entrar sin que nos vea ¿no? o bueno o decir no claramente no no que nos lo han dejado ¿o qué? un poquito rocambolesco el tema vale si algún aspecto del viaje no te satisface te ruego que me lo comuniques claro aquí el tema voy a tener que hackear este ordenador o este porque esta me está viendo pero aquí no me pone ah identificación de Halbrook o sea no tengo que andar hackeando ni nada identificación abrí puerta ya está y la otra no hice nada abierta ah vale y la otra no dice nada tú vale y esto también con la identificación de Halbrook voy a ponerme pues acaso no aquí me ve ya está premio al sabor de la tierra lo tenemos no era tan difícil no era tan difícil vale ya está bien ahora lo siguiente que nos pone como opcional lo de matar al Dubrovsky no sé ni dónde está ese elemento de momento pero vamos a seguir por el tema de ir hablando con ellos que ya habíamos hablado con varios intentando no matarle vale la frase nos dice pregunta a los miembros de la sociedad por Larry Dubrovsky a ver se lo he preguntado ya a estos tres de aquí y a esta pues vamos a seguir ha pasado muchos ratos con Claudia Swist buenos ratos ya sabes a qué me refiero seguro que su mujer no sabe nada al respecto ojo ahí sí habla con o sea que ha estado el elemento con Claudia Swist y su mujer no sabe nada al respecto vale y nos cambia el avance de la quest ahora tendremos que ir a hablar con la elementa esa vale que nos lo ubica también arriba a ver con quién había estado el Dubrovsky y con quién había estado vamos a vamos a hablar con la elementa que estará en una suite o así seguramente no se pone el tema calentito esto nos lo ubica para allí a ver a ver creo que es en este piso vale en el piso de la recepción digamos nadie ha ido para arriba aquí está aquí está aquí está aquí vale el Dubrovsky había estado con esta sin que se enterase su mujer perdón ¿nos conocemos? no no me conoces pero necesito información no pasa nada porque dos personas adultas tengan una charla agradable en menudo problema estás metida lo voy a decir esto vale espera ¿en serio? ¿estás intentando ligar conmigo? mira te agradezco el cumplido pero ya estoy con alguien y a mi acompañante no le gusta la competencia se pone muy celoso sé lo tuyo con Dubrovsky hostias te voy a decir eso quizás mejor que hable entonces con la mujer de Dubrovsky sé que a Galvan le encantaría saber de tu relación ¿cuál le puede acojonar más tío? ese acompañante no será le voy a decir lo segundo como dando por hecho que es él ¿su mujer? yo por el amor de Dios le dije a Larry que cerrase el pico pero nada tenía que impresionar a sus amigotes y tratarme como a un trofeo mira llevo en este negocio mucho tiempo y sé cómo funciona todo esto así que mejor vamos al grano ¿qué hace falta para que acabemos felices? persuasión podría ser ¿no? pagar 2.500 créditos de dinero si me sirves a Dubrovsky en bandeja tengo que pensármelo vamos a intentarlo ¿le vas a dar tus credenciales de Galvan? a ver pero no me interesan sus credenciales me interesan las del otro le voy a pagar le voy a pagar tenemos pasta ¿vas a pagarme para que te dé trapos sucios de Larry? perdón creía que iba a salir perdiendo en este trato le mola ¿sabes? todo este asunto me cabrea mucho Larry y yo teníamos ideada una trama perfecta para llevarnos miles de créditos y llega él y lo tira todo por el retrete vale háblame esa trama ¿qué? 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 o sea ¿qué? sí, sí luego voy con eso Larry se juntó conmigo y con otro tipo Gabriel Vera es un pez gordo que trabaja para la seguridad de las CEU yo manipulaba las transacciones Larry las eliminaba del sistema y Vera nos liberaba de la presión legal engañamos a Galbank durante meses todo fue bien hasta que descubrí que Larry engañaba a todo el mundo cambiando transacciones en su beneficio antes de borrarlas que cerdo o sea que engañaba a todo el mundo si quieres vengarte dame pruebas que pueda usar en su contra ojalá las tuviera quizás quieras probar a hablar con Gabriel Vera debería estar por aquí si no quiere cooperar menciona mi nombre eso llamará su atención buena suerte la necesitarás bien y esto veo que continúa y continúa y continúa por lo tanto lo vamos a dejar aquí espero que hagas sufrir a Dumbrovsky ojalá lo pase mal digamos que la amante nos ha mandado al siguiente checkpoint que es el que puede tener más información vale y nos lo haremos en el siguiente vale habla con Gabriel Vera eso para el siguiente así que dejamos por aquí este capítulo número 48 de Starfield si os ha molado darle un buenísimo like compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para estos cracks que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao